dice da una cota del error absoluto en cada uno de las siguientes aproximaciones y compara sus errores relativos vamos a ver 8 por 10 elevado a 5 ese número es ese número ese número cuál es el error que estoy cometiendo bueno, yo te dije que cuando yo hace una medida, por ejemplo cogí una regla y la regla estaba dividida en centímetros y mido cualquier cosa un mosquito un mosquito mide de aquí a aquí ¿qué error estoy cometiendo? pues el error que estoy cometiendo es como mucho, si esto está en centímetros la mitad de un centímetro ¿por qué? porque la mitad de un centímetro es esto entonces si el mosquito mide menos que dos centímetros y medio me voy a quedar en que mide dos centímetros y el error que estoy cometiendo es esto que es menos de medio centímetro el error es esto si el mosquito mide más de dos centímetros y medio que mide de aquí a aquí voy a decir que mide tres centímetros y el error que estoy cometiendo es este que es menor que medio centímetro entonces la como veis aquí la cota de error es la mitad es la mitad es la mitad de la sensibilidad del aparato es la mitad es la mitad de la última cifra significativa que aquí es que aquí es esta o sea la mitad de esto es 50.000 pues pues el error que cometo como mucho es de 50.000 ¿por qué? porque yo he podido coger este número para redondear he podido coger 835.615 que lo redondaría a 800.000 o el 783.215 que lo redondaría a 800.000 el caso es que redondea a 800.000 cualquier número desde 750.000 a los 850.000 y el error es lo que hay de aquí a aquí entonces me tengo que coger la mitad de la última cifra significativa la siguiente es 5,23 por 10 elevado a 6 yo lo escribo 5,2,3,1,2,3,4 he llegado hasta aquí por la mitad 5,0,0,0 el error es como mucho 5000 lo expreso en notación normal y cojo un 5 y lo pongo en el primer 0 que hay y lo demás lo relleno de 0 esa es la cota del error el error que cometo como mucho redondea